Este año de Chiquititas estuvo también marcado por la tragedia. El 25 de junio del 2001, en pleno ensayo de la obra de Chiquititas en el Grand Rex, después de una agotadora pasada de la obra completa, ocurrió lo peor. Pablo Lizasso se desplomó frente al resto del elenco. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y no hubo nada que hacer. Tenía 35 años. Y esta historia es particularmente triste, porque Lizasso no había sido convocado para protagonizar la obra teatral del año anterior. Y estaba muy emocionado de la oportunidad que se le estaba brindando. Y resulta desgarrador que no haya llegado al estreno del que tanto ansiaba ser parte.